bueno yo estoy un poquito un poquito así nervioso o algo por el estilo porque no se como lo vaya a tomar tanto como el público Jacqueline Jacqueline como la la principal del canal va sinceramente yo lo voy a hablar porque no quiero que no con eso estoy asegurando algo pero lo voy a anticipar de una vez por si acaso cuando hace falta un integrante se siente en el grupo como no es igual salir uno o salir dos o salir tres yo hace días vengo vengo ya arreglando algo he estado hablando con alguien incluso me han sinceramente me han ofrecido trabajo en otro lado así entonces yo estoy hablando con Jacqueline no sé cómo decirlo no sé si sinceramente como dicen yo me estoy arriesgando pero bueno el que no arriesga no gana exacto entonces yo me estoy arriesgando porque vengo a hablar voy a hablar con Jacqueline eso de que ya vivimos juntos de que ya este quiera decir dormimos juntos y todo eso lo demás va entonces no quiere decir que yo no venga y no le pueda no le dé no le dé explicaciones sobre mi trabajo porque ya no una cosa es yo no mezclo las cosas también sinceramente me habían me habían este me han comentado de que me han ofrecido trabajo en otro lado así en otro lado entonces yo vengo y le digo a Jacqueline sinceramente de que de de que no sé cómo decirlo de que o sea no le estoy renunciando yo ahorita no te sentís bien así hoy yo no le estoy ahorita te respondo las preguntas yo no le estoy diciendo a Jacqueline que yo le estoy renunciando ya ahorita no pero de aquí entre unas semanas que vaya a buscar como así se lo digo ya que no hay la palabra de la no como te digo no hay ni como empezar porque yo no quiero que ninguno se moleste acá como Jacqueline o como el público o como los compañeros de trabajo y le respondo a la misma esta pregunta yo acá me siento cómodamente sinceramente yo acá me siento feliz porque incluso acá vine y me yo acá vine y hice lo posible de que volviéramos con Jacqueline entonces ya con eso no vayan a creer que voy a seguir con lo que yo era antes no porque acá gracias a Jacqueline yo tanto como Michael yo Mirna pues recuperamos nuestro nuestro récord nuestra imagen y ya como que veo la Jacqueline bien maleada pensativa viendo para allá pensando qué hacer le va a soltar la manada por pensar ¿qué? ¿ya te entiendes? ajá pobrecita no es que la verdad que ya no es que no es que ay 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 de serio está llorando con esto yo como digo con esto no quiere decir que yo estoy renunciando ya ahorita simplemente le estoy diciendo que tal vez haya alguien mejor que ocupe mi lugar pero si estábamos bien los grupos porque así como nosotros bromeamos nos yo pensé que no estaba llorando bien está llorando está llorando pero o sea yo lo hice así como por favor porque si se le dio rojo pero yo dije tal vez se me le metió la basura en el ojo no porque como dice Jorge va él intentó conquistarla hasta ella o sea no sé todo lo que pasaron aquí nadie es mala persona nadie simplemente nos ponemos así porque cuando bromeamos nos saltamos del humor pero de que nos llevamos mal ni por envidia ni por nada aquí sinceramente en el grupo Jacqueline y mi familia con Mirna bueno Mirna fue quien empezó primero yo aquí en otro grupo sí he visto la envidia sinceramente acá no no sé qué no sé qué es envidia entre nosotros porque si a la Mirna le mandan una ayuda pues qué bueno gracias a Dios si a Michael le mandan una ayuda qué bueno gracias a Dios que hay personas que han estado apoyando incluso a Mirna están que le van a hacer su casita y espero en Dios que se la logre hacer sí pero yo creí que ibas a estar vos ahí cuando yo en el proceso ajá porque como así como empezamos pues así quiero que esté Jorge tal vez sí lo que pasa es que Jorge está diciendo de que probablemente se vaya porque le ofrecieron trabajo pero como les digo miren sinceramente yo con esto no estoy diciendo que ya no voy a salir más en los videos pero estoy dando ante él que en un futuro pues quiero o no Mirna Michael sí porque la ya que él ni llora porque como tiene ese o sea ya sintió ese amor por Jorge aunque las personas aquí que la ya que tiene mal carácter con Jorge no porque ya por fuera somos otras personas más que así nosotros por Dios somos así bromeamos y no bromeamos como que tenemos si a veces a veces la gente dice que tenemos una mala cara que a veces se aburre que solo enojadas pero no es así a la vez uno quiere estar feliz y si uno dice uno está riendo que la gente dice que mucho ríe pero si uno está enojado la gente dice que está enojado bueno nosotros intentamos de hacer ni enojarnos mucho solo miren pues la plataforma de YouTube hay mucho verdad ustedes se meten en la plataforma de YouTube hay videos melancólicos videos de tristeza videos de alegría por lo menos uno quiere estresarse hay videos de alegría como los niños los niños se dedican a ver en la plataforma de YouTube buscan muñequitos buscan un montón de cómo es que salen ahí incluso como dice la Mirna acá nosotros pues no toda la vida vamos a estar pelando los dientes no toda la vida vamos a estar enojados hay días de que sinceramente es cierto como me decían a mí en el trabajo si tienes problemas en la casa dejarlos en la casa los problemas en tu trabajo no los traigas por qué porque te perjudican por lo mismo de que si vos vos salís en la imagen salís enojada que te dicen esto que te dicen lo otro pero como te vuelvo a repetir acá en la plataforma de YouTube hay un montón de cosas entonces no con eso vamos a decir porque yo el día de hoy vengo y estoy enojado no con eso voy a decir que soy mala persona no porque hay momentos en que definitivamente uno no puede estar solo riendo yo creo que Akelin está así porque yo no sé piensa de que pues va a hacer shows en otro canal y tiene miedo a perderte de nuevo no sé bueno es lo que pienso yo pues así como le estaba comentando cuando les dije les estaba comentando sobre mi marido y yo cuando tal vez vuelven a suceder otras cosas o a veces como decimos nosotros a veces nos exaltamos y así puede pasar con Jorge pues nosotros hicimos lo posible con Jorge para que se reconciliaran con Jaqueline pues hasta le hicimos hisernita y hasta le ayudamos a hacer la comida para que él esté contento con Jaqueline pero nos da bueno nos da esta noticia va que no sé bueno si uno o sea yo me siento me voy a sentir triste porque no va a estar porque no van a pensar mal porque no sé qué pero si fue un compañero que nos llevamos así bromeamos que no sé qué bueno con Michael no tenemos esa esa molestadera todavía puesta no sé algún día porque bromear y bromear es triste le da más ambiente a los dos días ajá y así hacemos con Jorge aunque las personas vas a extrañar eso sí porque o sea te imaginas Jorge a veces dice sus palabras que a veces me ponemos a reír creo que no solo nosotros lo vamos a extrañar sino que también el público porque ya ven que solo Jorge 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 es muy divertido etcétera entonces pues yo veo de que si va a ser mucha 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 falta en el canal tanto como la vibra que él trae siempre nos contagia con su alegría aunque esté el día así todo apagado pero a él le da frío lo que pasa es que como le digo estaba dando yo como con Jacqueline fuera de cámara estaba hablando yo con ella con esto o sea yo a ella no le había dicho nada fuera de cámaras que iba iba a tomar esta decisión solo me estaba le había comentado que dice Jacqueline esto ya está pasando para mí es una oportunidad ¿por qué? porque yo tengo sueños tengo metas la primera es como le voy a repetir es el terreno que estamos viendo ese es mi mayor anhelo tener ese terreno aunque sea por poco aunque sea un bloco con un bloco o una bolsa de cemento uno lo puede comprar uno diario pero ya teniendo su propio terreno uno ahí sinceramente no es por hablar mal de Mirna pero ahí sí de ponerse las pilas uno de comprar lo que más pueda recibo mi pago compro esto compro yo sé que a veces no alcanza no alcanza lo que estamos ganando va pero primero Dios fue que como le digo yo lo que quiero es como le dije tengo metas tengo sueños y mis sueños más grandes es ese es el terreno para que Jacqueline como dicen nadie va a decir tampoco con esto dicen que nos están sacando o donde está Jacqueline o donde estoy yo pero pues no vamos a ser permanentes ahí algún día exacto algún día estoy muy agradecido porque quiera o no ahí no pagábamos no se paga renta no